mi gente que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bueno os acordáis que os dije que quería llegar a las 5.500 copas como récord en esta temporada bueno pues es que resulta que ya he llegado literalmente ya he llegado por lo cual hasta dónde llegaremos en esta temporada de class of clan porque mira yo lo había superado la 5.500 iba por 5.500 y algo vale y resulta que bueno me han atacado 80% y una estrella tío esto hay que verlo no me lo creo qué pena qué pena es una pena mira que yo tengo el ayuntamiento para que me lo hagan al revés 49% y una estrella que no lleguen a la estrella del porcentaje pero parece que la reina se le fue para otro lado no se te fue la reina y vino por aquí no y cayó mi trampa de hechizos no todo hacia arriba con globos te salió mal lo siento amigo pero es una victoria para nosotros hemos defendido me sirve vale por lo cual el día cómo va menos 77 no he atacado ni una vez y para todos los que han llegado a este vídeo chavales 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 os voy a enseñar una cosita ayer estuve de viaje en madrid vale no pude grabar mi día de leyenda y tengo un día perfecto eso que me pilló de viaje hice ataques en el coche parece que si no estoy comentando se me da hasta mejor porque estoy muy concentrado sabéis hice un día perfecto en leyenda 8 ataques 100% cada ataque 320 copas sume en defensa me hicieron menos 152 trofeos por lo cual el día acabó en más 168 espectacular bueno voy a dejar de hablar y vamos ya a atacar porque tengo muchísimas pero que muchísimas ganas vamos a por la primera la primera aldea la cual vamos a reventar ayuntamiento 16 y hay que estar concentrado vale si veis que no hablo permitírmelo y voy a agrandar mi cara para que veáis lo que sucede vale voy a agrandarla más un poco más un poco más a ver ahí está ahí está bien agrandada vale para que me veáis bien por si sufro por si sufro amigos por si sufro a ver vamos a ver si aquí se puede sufrir con una sorpresa no no se puede sufrir con ninguna sorpresa vale que no quiero que me salga un tela ya sabéis teslas no es teslas no tres las ocultos no aquí puedo hacer un 23 perfecto arriba mortero cañón vale aquí un 23 hay que saber lanzarlo no mira que lo he dicho mira que lo estaba diciendo mira que lo pensaba digo hay que saber lanzar los hechizos pues toma tres hechizos un mortero y un cañón que ni siquiera se han roto dios mío de verdad dios mío dios mío vale pues ya está vamos a empezar el ataque wey ya está hay que darle con todo vale estamos bien esto creo que se va a ir al mortero ahora perfecto y en cuanto rompamos esa defensa aérea atacó por aquí vale vale defensa aérea rota sale castillo el clan veneno castillo el clan centinela suelta algunos más por aquí luchadora estamos bien por ahora dos de pirros aquí luchadora ahora rabia globetes aquí perfecto la otra luchadora está sufriendo mucho congelación aquí vale centinela en el centro habilidad una rabia aquí que llegan rápida al ayuntamiento guapardo 3 2 1 habilidad de la luchadora un momento un momento estoy mirando cositas un momento vale hechizo el que da vuelta vale es que tengo que pensar muchas cosas de hablar tío ese es el problema tengo que pensar muy lo que tengo que decir no pienso lo que tengo que hacer eso es el problema amigos ese es el problema pienso lo que tengo que decir y es complicado explicar el ataque a la vez que explico la la estrategia explicó la estrategia la realizó es complejo es complejo bueno aquí tenemos 40 copas del tirón con estas 40 copas ya me coloco en 5537 copas trofeos vale por ahora es el mejor de este mes no 5537 vale el mejor de la historia 6050 cuántos días de leyenda quedan tres queda este y dos más interesante creéis que puedo llegar a más de 6000 trofeos 6050 para ser exactos vamos a por otro 100% amigos 7 de 8 ataques legendarios a ver si hoy saco un día perfecto y hago dos días consecutivos perfectos voy a mirar por aquí izquierda derecha vale aquí está la reina arquera con esto la ballesta tiene un larguísimo alcance pero voy a hacer daño a varios héroes esto puede ser interesante y aunque salga luego la ballesta hay que estar atentos pero lo veo bastante bien y lo veo bien lo veo bien puedo poner aquí quiero decir aquí vale ahora hay que darse prisa vale aquí no no aquí no aquí mejor 1 2 3 perfecto aquí también 1 2 3 perfecto y aquí héroes 12 porque porque prefiero reventar por aquí con los héroes para quitarme algunas algunos héroes también vale los héroes enemigos tienen que caer aquí y ahora vale sigo golpeando desde la habilidad del rey me voy por ahí de chile esto es lo que decía mira qué bonito mira qué bonito voy a matar a la reina y el rey enemigo perfectísimo o no o no pues nada no lo mate dale ya por favor a esa reina vale sale castigo el clan esto es peligroso es el castigo el clan bastante peligroso si gracias a la reina al castigo el clan no sé por qué estoy aguantando tanto esto la verdad si se va hacia la reina al castigo el clan arriba ya me está golpeando vale voy a empezar por aquí con todo esto ella sale el castigo el clan arriba esto la reina ha sufrido muchísimo le voy a meter esto aquí globo 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 aquí es birro es birro es birro es birro centinela habilidad rabia luchadora habilidad de la luchadora perfecto rabia en el centro no mantengo congelación y rabia última vale que son estos hechizos que veis aquí espero 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 congelación vale rabia por aquí nos vamos rápido a la zona de abajo perfecto que pesado el dragón este súper estáis muy detrás está muy lejos nuestra pero siempre para dos cien por cien para papá papá para papá para papá para mí sima buenísimo 100% vale llevamos dos cien por cien me acabo de dar cuenta que tengo 23 millones de cada recurso se puede hacer algo en el día de hoy casi voy a meterle el constructor aprendiz y no la última la última la última terminaría en dos horas para me sirve me sirve me sirve justo he estado atacando en la capital del clan mientras se terminaba mi ejército recuerden que la capital del clan parece aburrida pero es súper importante para conseguir un montón de medallas de asalto que luego con esas medallas de asalto amigos podéis avanzar muchísimo en tu aldea mira medallas de asalto mira con minerales es que es súper importante en pócima de entrenamiento que luego la puedo convertir en gemas si te sobran sabes mira la pócima del tiempo y la pócima del entrenamiento es buenísimo porque la pillas te vas por aquí de chill vende la pócima del tiempo vender 10 gemas vender 10 gemas vender 10 gemas acabo de pillar 30 gemas así de chill y esta es la forma que siempre explico de que podéis ganar un montón de gemas tengo todo listo para el próximo ataque y vamos tercer ataque de este vídeo hacemos los 8 de nuevo hace poco grabé el vídeo de los de los 8 ataques la verdad es que me gustó compartirlo con vosotros a ver cómo puedo hacer esto para que se vaya aquí perfectísimo vale esto aquí no se puede hacer nada más de lo que estoy viendo pero me gustaría atacar al águila y aquí es todo me tengo que meter seis rayos seis rayos que van no hay constructores vale perfecto un 23 ahí van perfecto aquí también un 23 a la catapulta y a la defensa aérea por supuesto y aquí la reina puede salir de ahí la pregunta la pregunta clave la reina puede salir de ahí de una manera fácil no lo parece no lo parece vale voy a intentar con el rey irme hacia la derecha voy a poner aquí sí creo que se va hacia abajo creo que se va le he puesto a las 12 para que se vaya a las tres o no no creo que la mina la tiene más cerca efe en el chat vale pues pongo entonces la reina aquí vale el rey va a tanquear un par de cositas y ya meto la reina mete un par de globos derecha izquierda y todos los demás al centro vale lo que viene siendo aquí un par de globos así todos los demás aquí todos los demás globos aquí reina habilidad rey habilidad centinela ya luchadora ya rabia aquí para que la luchadora la pille sale castiguel clan le meto el veneno rápido abajo globo 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 para que no se distraiga aquí esto ya salió el castiguel clan estamos el centro de nuevo rabia si te acercas un poco más centinela le doy la habilidad ya habilidad buenísima estamos en una buena posición otra rabia por aquí abajo la congelación por no sea que esperan y que lo gastará ya hay una buena congelación me pilla la bomba donde está mi luchadora real a todo esto está en el centro verdad está en el centro tenga de la habilidad no me ha gustado de la habilidad ahí pero es que ya moría voy a lanzar aquí abajo un espirro de chill tengo muchos globos el rey enemigo está vivo la luchadora aún está viva aunque le queda nada está viva está viva aún en nada se acercó mucho muere mi reina está viva mató a su rey vale y ahí tenemos la reina madre mía la reina es increíble con la flecha congeladora como me gusta santa flecha congeladora y eso que la nerfearon amigos dios como mola la flecha congeladora vale pues tenemos otro 100% y como he explicado no puedo hacer nada con los 23 millones de cada recurso que tengo que tremenda locura todos los millones que tengo sí que me quedan algunas supercargas pero no puedo hacer nada defensa en directo esto es algo inédito muy difícil de pillar una de las 8 defensas que haces al día y más mientras grabas que me está atacando un esbirro en el centro 44% me han tumbado al ayuntamiento van colocó en brujos abajo luchadora cae y van con brujas también con las súper brujas porque estos esqueletos han tenido que salir a no sol de local en brujos nada nada no va con súper brujas me he hecho un lío va con el rey orco como me gusta el rey este tío lo pillado ahí con una trampa que yo la verdad es que este diseño me gusta bastante la reina está viva con mucha vida no hay defensa es reina triple no hay defensa pues no me hace el 100 tengo cosas muy alejadas no le queda ninguna tropa por sortar por lo cual mal jugado eso muy mal jugado porque está mal jugado porque con tres esbirros que te guardes empieza a limpiar por aquí todo esto y no estás con el cuello aquí sabéis con la típica de ahogado porque piensas que no vas a llegar es que puede que no llegue ese amigo en 44 segundos creéis que va a llegar tiene que reventar esta catapulta y esta catapulta hace daño mira buenísima tiene la flecha con que es la mejor es la mejor tío 33 segundos aquí no es cien por cien en defensa en cree que es la defensa no se dividen ningún esqueleto va hacia abajo van primera por estos cinco edificios y luego por estos tres y esto no es un almacén y es el final 19 segundos los esqueletos son muy lentos y tienen que pensar parados a qué edificios van cada vez que la reina rompe uno y fijaros fijaros e esto no es cien por cien esto no es cien por cien o sea qué bonita defensa qué bonita defensa de verdad espectacular la defensa y ha sido por error del que ha atacado o sea lo siento amigo lo siento de verdad todo listo para el próximo ataque cuarto ataque ya guau tendremos un día perfecto venga vamos a por ello no me gusta este diseño pero lo voy a intentar hackear vale este diseño odiado por papi aniquilo muy obviado los cañones si pongo ahí me estoy arriesgando no me la juego es que esta posición es muy buena en la voy a jugar me la juego muchísimo estoy hasta nervioso los morteros no llegan buenísima tío es muy bueno porque reviento los morteros gracias a que los cañones están pegados a los morteros y y luego a la defensa aérea y luego mira todo lo que hay por aquí espectacular espectacular estoy buscando otras defensas aéreas arriba donde está la otra solo veo 3 9 la cuarta defensa vale la ha visto arriba con el monolito 1 2 3 vale madre mía como suena lo del elixir ácido que tremenda locura me molesta esto muchísimo no sabéis lo que me molesta muchísimo 1 2 3 queda esa defensa de ahí voy a por ella de cara voy a por ella de cara de cara de cabeza luego lanzar unos globetos aquí el tema del monolito lanzó un par de globos y luchadora vale el rey está ahí tanqueando madre mía lo que está tanqueando el rey estoy por empezar ya con los globos aquí abajo sale castillo el clan lanzó esto aquí rein habilidad globos aquí centinela aquí globos aquí lanzó esto un globo aquí que tanque de lo bueno luchadora aquí van al centro de metro la rabia aquí muy bien vale esto lo sabía que iba a pasar efecto vale estamos ahí aguantando al máximo estamos en el centro buena rabia 3 2 1 habilidad y sima seguimos manteniendo luchadora real vale va por ahí izquierda derecha derecha izquierda congelación aquí de atrás con una buena rabia vayan rápido los globos perfecto esbirro esbirro esto lo que decía en el ataque anterior vale estamos bien estamos estamos 100 estamos 100% otro esbirro da igual estamos 100% tengo muchísimos globos tengo la luchadora y que había acaba acababa de pillar la rabia buenísimo ataque qué bonito tío ocho ataques perfectos en el día de hoy estoy muy nervioso muy muy nervioso que es que puedo conseguir ocho ataques plenos en un día de leyenda ya en la 5700 copa que hay muchos muchos que tienen aldeas súper extrañas y complicadas de vencer vamos a por ello actualmente llevo 4 100% me separan otros 4 ataques estoy bastante nervioso anda acabo de ver algo que puedo hacer con mi elixir oscuro no me queda otra chico es que para estar perdiendo elixir oscuro pues hago algo por cierto los juegos de clanes me cago en la leche se me han olvidado tío activar un juego de clan sigamos cuart quinto 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 ataque solamente quedan cuatro este sería el quinto ataque venga por ello vallesta modo tierra tierra tío full no lo entiendo si fue el globo que te van a atacar con un golem brujo puede ser pero yo pondría todo en aire tiempo todo en aire vale estar que era esto que es fácil parece no sí voy a lanzar esto aquí bien lejos por si sale un tesla parece que no vale pues ya me abre vale vale y ahora tenemos esto aquí no hay ninguna al lado de una choza de constructores parece que no esta está al lado de una ballesta pero está muy lejos 1 2 3 esta tampoco me interesa esta está la de la reina así que por aquí puedo atacar la reina va a salir y ahora está rey y ahora el rey que venga hacia la torre de magos vale el rey va a venir a la torre de magos no os preocupéis hay que esperar un poco perfecto ya viene hacia la torre de magos y ahora cuando se pone la reina porque si no el rey se hubiera ido hacia arriba vale yo quiero que la reina proteja a mi rey porque ya quiere entrar vale aquí quiere entrar mi rey bárbaro y gracias a ese rey bárbaro que puedo poner por aquí todos mis globos de chill está tanqueando varias defensas pongo aquí tres globos así de chill y la luchadora aquí detrás porque porque si no la luchadora iba a morir tengo posición lanzó por aquí una congelación y está claro que sí claro que sí vamos al esbirro esbirro sale castillo claro estoy escuchando ahí lo vemos perfecto una y le doy a la habilidad porque se están abriendo mi globo el momento el mi reina murió no 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 están dando vueltas las tropas estoy poniendo nervioso estoy poniendo nervioso estamos en el centro no así que meto rabia aquí arriba por se bajan tío donde están mis 100% aquí aparecerán ahora espera queda monolito ayuntamiento para el suelo todos mis montapuercos pasando por el veneno del ayuntamiento no me lo pudo creer hemos fallado no me lo creo se puede no no se puede el monolito me llega monolito tiene el mismo rango para que os hagáis una idea de la de la máquina de asedio lanza llamas sea es muy muy tocho el monolito así que por supuesto le llega al centinela que es lo que quería explicar tío era muy buen ataque era muy bueno me ha gustado mucho pero esta que lo hemos perdido por lo cual hoy no va a ser el día de 100% lo comentado antes ya estamos en cinco mil setecientas cincuenta copas y ya me están saliendo aldeas aldeas tochas bastante aldeas tochas seis no seis cinco mil seiscientas cincuenta y cinco copas vale voy a hacer otro ataque igualmente y ya está y ya está ya está ya está dejamos dos que me lo tome de chill porque creo que puedo llegar cerca de las seis mil en los últimos cinco días que estoy jugando de de liga aquí al lado de la lucha a mirar dónde están los cuatro centinelas la de esto y esto aquí hay algo raro voy a meter un globo aquí por si sale tesla no salen teslas tío qué fácil esto no defensa aérea las ballestas no van a llegar no llegan tan lejos 1 2 3 y voy a esperar que la luchadora no la luchadora estamos bueno voy a probar voy a probar he quitado nada está muy lejos si quería darle a la luchadora tenía el riesgo de no darle a nada o sea si darle a la luchadora pero no darle al objetivo principal que es la defensa aérea vale reina arquera está en este lugar la luchadora arriba es un buen diseño fijaros que no son como los diseños que hemos atacado cuando hemos empezado el vídeo que tenía juntos la luchadora y la reina eso es un error el rey está entre medias del dos lanzadores esa es la clave sabéis esa es la clave dos lanzadores es la clave bueno mientras rompe eso de agua ahí se acerca y efectivamente no llegará la ley está tal y como había previsto aunque bueno eso se puede mirar la reina no va a salir y yo tengo que pegarle a la reina esa vale voy a reventar ya esto vale hecho esto esto aquí para que le pique a la reina y voy de izquierda a derecha poniendo aquí así así lo ha abierto mucho alguien dirá sale castillo el clan bastante peligroso de la habilidad y meto aquí otra rabia que una congelación a las dos torres de arquera y meto otra rabia vale entonces por aquí pongo un esbirro y mantengo rabias se acerca el centinela y le doy a la habilidad vale porque el ayuntamiento ya va a caer la luchadora está haciendo exactamente lo que quería que era reventar el monolito así que le damos ya la habilidad una rabia no la veo que haga falta la reina se activó sola la habilidad y 100% 100% confirmado este esbirro y este esbirro aquí me sobra una rabia hecha vale tengo que una rabia que la podría utilizar en cualquier momento así que la vamos a poner aquí mismo para los dos globos que me quedan el centinela sólo ha muerto el rey bárbaro que tuvo que luchar contra la reina y luego se vino hacia arriba espectacular ataque tío es que el diseño aquí flaqueaba un poco el flaqueaba pero bueno otro 100% brutal tío no me lo creo que por un ataque no vayamos a conseguir hoy el día perfecto pero bueno es lo que ha habido no lo vamos a conseguir así que terminamos por aquí el vídeo espero que haya gustado si fue así deja tu like para seguir al máximo me quedan dos ataques que los voy a hacer no os preocupéis por ahora voy a 121 copas arriba por lo cual quedan dos días yo creo que puedo llegar a 5.000 cerca de 5.900 6.000 vamos a ver qué ocurre